Me da más o menos 17, 18 años, medio como una escapatoria, después mi mamá falleció cuando yo tenía 17, entonces bueno, fue un momento muy crítico de nuestras vidas, y bueno, ahí empecé un poco, me empezó a llamar la atención la música, empecé yo a escuchar también música más, ahí consiguí lo que es donde empecé a escuchar música realmente, vi como que podía ser una forma de vida, en el tango yo me veo como que entré como por Piazola, esa fue como mi puerta de entrada, salgando, me encandiló, me enamoró, me sedujo desde el principio, y hay como una elegancia, una delicadeza a la vez, y el límite es muy peligroso, yo por lo menos en los arreglos busco eso, como que los criterios musicales me conduzcan más que el estilo. El tema bien, por ahí no empieza como un tango capaz, no es cierto, el tango capaz que aparece después, en el segundo tema, no sé yo, o por ahí empieza como un tango y en un momento frena, y se frenó todo y aparece otra cosa que no es tango. Soy profesor de música, de piano, después navego, tengo un velero de madera. El límite es uno, mi. Listo. Un amigo me decía, no se puede servir a dos dioses al mismo tiempo. Es como Dios. Y eso generó siempre como una contradicción, viste. Siempre hubiera querido tocar mucho más de lo que toco y navegar mucho más de lo que navego. Y ahí como peleando contra las dos. Pero bueno, también con los años aprendí que no puedo dejar ni uno ni lo otro. No. ¡Gracias!